Get ready for Bounce Game Que maravilloso juego Que consiste en básicamente matar oleadas de bichos sin sentido O sea, es decir, es como un juego tipo Doom En el cual, pues básicamente nuestro personaje Se lía a tiros con todo, ¿vale? Dice, la mayoría de la gente no sabe nada de la guerra contra los muertos Ojo, ¿eh? Probablemente sea lo mejor No lo decido yo La agencia ha tenido muchos nombres a lo largo de los siglos Pero nuestra misión sigue siendo la misma Ponerles freno Es decir, hay una batalla contra los muertos, ¿vale? Ojito ¿Veis? Tiene como estos gráficos tan extraños Bueno, está leyendo como un libro Vale, alguien toca la puerta de... De nuestra especie de... No sé, parece que somos como un detective privado, ¿no? Detective contra la muerte Gracias, agente, dice También la banda sonora que tienes es una delicia El juego me ha gustado un montón Va a ser una noche larga, cuenta Incluso tengo que decir Hora de trabajar ¿Va a sacar la escopeta? Una espada Oigo llover El óxido hace que baje mucho el valor de las cosas, amigo Lo único que me impide lanzarte la vuelta al abismo Es tu capacidad para ayudar a la... Pongamos en marcha, camarada Perfecto Una pistola y una espada Yo creo que lo tenemos claro, ¿no? Es que, ya os digo que hay pocos juegos que estén Como de este estilo, ¿sabéis? Es rarísimo Bueno, a ver Si seremos nosotros Vamos para abajo, ¿no? Porque tampoco... Bueno, aquí tenemos como... Hemos recibido Un tsunami de informes sobre perturbaciones panomales nocturnas Que emanan de la finca Ruggles Mors Que es las flores de la ciudad Mors ya tenía antecedentes relacionados con estatus ocultas Antes de desaparecer Por lo menos conseguía que esta ubicación Tiene alta probabilidad de ser un portal En cuanto a destruyelo Vale En cuanto a destruyelo el portal Estancia de los muertos normal Vale, vamos a ello He elegido la primera misión, ¿vale? Supongo que tendremos que ir a la finca Y encargarnos mansión Bueno, llegamos a caballo ¡Qué locura! ¡Mirad cómo se ve! ¡Guau! La finca abandonada ha abierto una puerta al inframundo aquí Ya os digo Se ve del copón No hay tiempo Puedo crearla Pero vas a tener que llevarme hasta allí Vale Me está hablando mi espada Ya me produce esceptismo Eso de que me guía una espada parlante ¿Qué elección tienes? ¿Vienes a despegarle un tiro? ¿Hacer que explote? Imaginaos De gusto, ¿no? Me necesitas Una espada parlanchina Me gusta O sea, ya me puede hablar el caballo No me gusta Pero tendrá que valer ¡Qué guay, tío! ¿Quién tuviese una espada parlanchina, eh? Vale, chicos ¡Ojito! Que ya os digo Que gráficamente es Una maravilla Mira, ahí está la espada Obviamente la espada mete, ¿vale? Ok, pues tenemos que entrar, chicos ¿Estáis preparados? Porque creo que se viene Una Un... Vamos, un carnaval Efectivamente Va por culo Onda, que además tienen hitbox y todo, eh O sea, a nivel de... Si le pegamos en la cabeza Vale, aquí no hay absoluta Ah, sí, sí, cosas, sí Es un explosivo, ¿no? Bueno, pero el explosivo me lo... No, lo tira al suelo, tío Efectivamente los pierde Ah, amigo Ah, amigo O sea, que si tiramos eso Ah, no, no, no Creo que lo tengo en el 6 Vale, perfecto Tenemos ahí el explosivo Genial Vamos a ver ¿Cómo? Señor, ven aquí Ven aquí, ven aquí A ver, que te voy a explicar con la espada A ver, a ver si puedo Vale, le acabo de cortar un brazo al bicho La cabeza Bueno, este juego es gloria Os lo digo en serio Estupendo Vale, vamos a meternos en la masión Porque era lo que teníamos que hacer Entra en la masión También tiene como un montón de... Vale, esto tiene pinta de que va a explotar Eh, bueno, pero esto que es Que este tío tiene una pistola Vale, me acaba de dar munición azul Ojito por abajo Es que parece que veo enemigos Bueno, hombre, no, tío acabo de fallar, eh Perfecto Aquí como son otras chicos Que le damos al valoran, eh Voy a tirar para adelante Porque me quedan 26 balas Yo creo que al final Lo suyo sería no gastar tantas balas En... En enemigos así medio pochos Pero bueno Abre ahí ¡Eso tío tiene un arco, eh! Toma, toma por culo ¿Me van a tirar algo? ¡Eso es una bomba, es una bomba! ¿Qué les pasa, tío? Van ranísimos ¡Buah, pero qué delicia estar pegando Tiros aquí a... A diestro y siniestro, eh Vale, entramos dentro Ojito, esto será para guardar una partida Estupendo Guardamos Es que se ve muy oscuro en esta parte, eh O sea, quizá le falta un poco de iluminación, eh A por culo ¿Eso era un mago? O algo así Ojito que ahí enfrente hay algo rojo Vale, es vida Aparte que los colores, tío Es como blanco y negro Pero el rojo se ve como muy claro, tío Y eso hace que resalte mucho, eh Eh, son magos, sí Son magos Son como gente que está aquí haciendo un ritual en la mansión esta, ¿vale? Bueno, tenemos que ir donde está el objetivo del ojo Donde supuestamente hay un portal Y tenemos que... ¡Uy, va! ¡Una escopeta, chicos! ¡Pues toma! Estupendo Reventamos Bueno, facilito, eh ¿Pero de dónde salen tantos, tío? Tenemos que avanzar, ¿no? No quiere que mate a este ¿Qué le pasa? ¡Lo he liberado! Bueno, aparece como en rojo Yo creo que no habrá que matarlo Yo creo que tenemos que liberarlo Espero que sea así Porque luego como... Como sé que lo tenía que matar Y no lo ha matado Vale, fijaos que también chocándote con las diferentes... Eh... Con los diferentes objetos Te dan cosas Eso supongo que habrá que partirlo, obviamente ¡Buah, tío! La música me encanta ¡Tío, tío, 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 tío Me voy a tomar por culo este ¡Eh, bueno, bueno, bueno! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me está disparando, sí? Pero vamos a ver ¡Loco! ¡Colgaos! ¡Fuera! ¡Pero que le faltan brazos! ¡Ve ese, tío! Me está disparando, tío What the fuck Vale, vamos para arriba Me he intentado llegar lo más... Mira la mansión, qué guapa está, ¿eh? Y el fuego se ve rarísimo, tío Yo creo que voy a intentar pasar de... Bueno, 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 bueno ¿Eso qué es? ¡Dios! ¡Qué pedazo de bicho, chico! ¡Oh, Dios! ¿Qué me matan? Eh, me estoy a uno de vida What the fuck O sea, en serio What the fuck Estoy a uno de vida Creo que se me ha ido en la mano No tenía que haberle metido esa torta ni de coña Vale, a ver, dame vida, por favor Munición Mira, aquí es donde está el ojo Vale, supongo que será por aquí Renascendente a los muertos, chicos Un montón de zombies Muertos, zombie Adiós Vamos a subir, vamos a ver que nos encontramos Pero bueno, ¿qué está pasando aquí, tío? Fíjate que falla hoy Y me da, tío Y me da Hay vida ¡Eh! ¡Oh, bueno! ¿Pero eso qué es? ¡Eh! ¡Que me han matado! Me acaba... ¿Pero qué coño? Me acaba de asesinar un aguilucho O sea ¿Qué estoy viendo? ¿O qué estoy viviendo, chicos? No por culo No, esto me lo tengo que pasar, hombre No puedo ser tan malo de quedarme aquí muerto, ¿no? O sea, a ver Ya sería malo, tío Creo que tengo que meter un escometazo a ese aguilucho, ¿eh? Lo veo... Lo veo clarinete, vaya, además Vamos, Florey, baje la... Ven aquí, aguilucho Ven aquí, hombre, ven Toma Toma por culo, aguilucho No te tiene mucho daño, ¿no, aguilucho? ¡Baja, hombre! ¡Baja! ¡Baja, champion! Ven aquí, hombre, ven Toma, hombre, toma por culo ¡Qué satisfacción matar a un aguilucho, tío! Vaya ¿A qué estamos jugando? O sea Toma, toma por culo Voy para arriba Para tú No sé por qué Para ese creo que hay que liberarlo, ¿eh? Ojito, que no le quiero pegar un tiro Me como muchos, tío Vale, lo bueno es que en un buen headshot se mueren, ¿eh? Vale, a ver si igual tenemos que cubrirlo hasta que escape ese tío, ¿no? ¡Vaya ese señor! Se va corriendo todo rayado Diciendo, bueno, me voy a jugar al Lost Ark Que no se acaba aquí Lárgate Vale, yo enviaré este allanamiento ¡Oh, wow! ¡El gusano conquistador! ¿Qué es esto? ¡Oh, my God! ¿Pero qué es esto? ¡Chicos! ¡No sé qué está pasando! ¡Dadme algo, ¿no? Mira, vale, vale Necesito esto ¡Toma, gusano! ¡Cómete esa! Vale, no sé si le he hecho daño Por mucho que yo lleve el pelo de Jesucristo Estamos muertos No, pero ese boss hay que matarlo Bueno, ahí habéis visto la dinámica del juego, chicos O sea, a nivel de bosses Todo es exquisito, la verdad Creo que me va a quedarle Vale, vale Ahora te digo una cosa Ahora te digo una cosa O sea, lo hemos hecho bien Pero a la vez mal ¿Bien por qué? Porque hemos visto que si le tiramos la bomba en la boca Lo reventamos Pero que si nos quedamos cerca de él Pues morimos Vale, seguimos, ¿eh? Este bicho me lo paso yo antes de... Vamos O sea, como que me llamo Alfonso en mi vida Soy malísimo O sea, también lo digo, ¿eh? Vale, yo creo que si lo tiro No hacemos nada ¡Vamos, cuarco! Bueno, creo que he fallado, ¿eh? Ojeto, hay que esquivar ahí ¿No es cierto? ¡Wow! ¡Dios! Vale Vale, vamos a coger, vamos a coger Vamos a cogerle los estos ¡Mama! ¡Media vida, chicos! Estupendo Vale, ven aquí ¡Mama, titán! ¡Otra media vida! Vale No me lo puedo creer Yo creo que con que le peguemos ahí la boca La boquita, la boquita, la boquita, la boquita, la boquita ¡Mama, gusano! Igual se me está yendo de las manos, ¿no? Igual estoy gastando mucha munición cuando debería tirarle con esto Esta es la mía, esta es la mía ¡Ven aquí! ¡Hola, bebé! ¡Hola! 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 Creo que se ha puesto a 5 FPS, pero lo he reventado, eh Y me tengo que tirar por aquí ¿Verdad? Bueno, maravilloso Guardamos partida, seguimos Ya os digo, este juego es goti, chicos Este juego es goti, eh Ahora mismo Este juego es... No tengo balas No, por favor Hombre, no, pero tampoco Tampoco hace falta que se pongan así Eso aquí lo lleva balitas Como siempre decimos, chicos No hay suficientes juegos No hay suficientes juegos que sean al estilo Doom Necesitamos más Aparte que la banda sonora es que es goti La banda sonora de este juego es demasiado buena, tío Te dan ganas de continuar a decir Bueno, ¿qué me espera en la siguiente habitación? Yo te libero, amigo Váyase Bueno, ¿cómo puedo fallar ese tiro? Toma Yo hubiese jurado que le he metido un tiro a él, eh Tira por aquí Yo no necesito Seguimos para arriba Aparte que el juego no es como entrar a un nivel y ya está Sino que el juego tiene un punto al que tienes que ir y eso mola, tío Porque le añade como se toque de historia, por así decirlo ¿Entendemos algún tipo de metrallita más adelante? Tenemos que descubrir eso, eh ¡Viva! Bueno, a ver, mucho, mucho enemigo, eh Voy para abajo, eh Me da pena todo ¿Cómo, vaquero? ¡Mira, otro rifle! ¡Muy bo! ¡Qué guapo este rifle! Antes lo digo, antes me ocurre Guapísimo Me encanta Aparte, a mí me gusta mucho Bueno, yo he jugado mucho un juego que se llama Han Y la verdad es que es muy parecido a este tipo de rifles, tío Son rifles como de los años de Cristo Eso es un cine, un teatro, ¿no? Me voy para abajo, eh ¿Qué está pasando? ¿Qué es eso? En el ojo, versito, en el ojo ¡Oh, la verga! Ah, por culo Mira, otro, vamos a salir ¡Eso es una! ¿Eso es una machine gun? Chicos Una maldita machine gun ¿Por qué una machine gun? ¿Qué se viene? ¿Sabéis eso de que cuando juegas a un juego Y te empiezan a dar un montón de vainas ¿Es porque sabes que se viene? ¡Dios! Igual debería guardar la machine gun, ¿no? Hello Por lo menos Esto ha estado muy porco, eh ¿Otro fuera? Vamos a seguir por aquí Eso es lo que dices, vale Si me estáis dando armas, ¿por qué es? Porque obviamente me vais a querer matar, ¿no? De alguna manera u otra Vais a querer mi muerte Por cierto, hoy me veo el pelo rarísimo, eh ¡Collo! ¡Qué bicho más raro! Completamente doom, eh El bicho ¿Recordamos? Vale, las cajas obviamente son muy buenas ¿Seguimos? ¿Dónde estoy? What the fuck, tío A ver, consistía en hacer parkour Pero de una forma... Oye, el tema de cómo mueres mola mucho Porque viene la muerte a por ti Y les tiro Voy a por ti, amigo Se acabaron tus días Y viene la muerte como con alas, además Increíble A ver, voy a tirarme... Mola mucho, eh Así es que yo creo que me he flipado saltando ¡Opa! ¡Opa, porco! ¡Opa! Vamos a ir bajando Cuidado aquí, que esto es trampa Por a este ¡Hostia, pajarracos! ¡Majarracos también! ¡Me está disparando eso! ¡Te ve los ojos, tío! Vale, tengo que coger... Bueno, a ver, en el fondo no sé para qué quiero esta vida Pero... O este corazón Pero bueno, me sirve Vamos a seguir por aquí Tenemos que seguir bajando, chicos Hay que bajar hasta abajo del todo, obviamente Vale, es por aquí Por aquí saltamos a este Dios mío, el juego está guapísimo O sea, pero guapísimo, eh Vale, chicos, lo tenemos Esta vez me he parado ¡Oh, Dios! ¡Otra vez! ¿Fucking gusano? Se acaba de comer... Nah, estás jodido, gusano Estás muertísimo, lo sabes A la perga el gusano Destruidísimo, chaval O sea, destruidísimo Volverá por ti No lo creo No lo creo Porque yo estaré imbez Hermado que el maldito... Rambo, ¿me oyes? Vale, chicos Vamos para abajo Esta oportunidad O sea, para machacar El maldito cráneo ¡Toma! Está hecho rápido Debemos salir por la superficie Antes de que esto Se nos caiga encima O sea, que el juego Va de literalmente Cerrar portales del averno Chicos O sea, nosotros vemos Portales del averno Y tenemos que ir cerrándolos Efectivamente Y me voy con mi caballo ¡Mira! Hemos dejado la mansión ardiendo Un portal menos Pero no es momento Para celebraciones Me temo que no ha sido Más que el acto inaugural De la... No sé qué Bueno, pues nos esperamos Como baja el telón Hasta luego Chicos Espero que os haya gustado Mucho este vídeo De Kingdom of the Dead Creo que se llamaba El Reino de la Muerte Ya sabéis que dejando Vuestro lema es un montonazo Y que si queréis ver Más de este maravilloso juego Pues que me lo pongáis Porque tenemos Dos misiones más Así que os mando desde aquí Un besazo gigantesco Que muchas gracias por el apoyo Como siempre Y que nos vemos En un próximo vídeo ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!